Malditos envidiosos chocones conmigo no van a poder Me pido a Diosito que los dejes verme crecer Todo eso se les va a devolver Nunca he perdido la fe Envidian hasta mi H Envidian hasta mi H Malditos envidiosos chocones conmigo no van a poder Me pido a Diosito que los dejes verme crecer Todo eso se les va a devolver Nunca he perdido la fe Envidian hasta mi H Envidian hasta mi H Dispuesto para el OCEO Sin leveles de puro ñeño Y que te malandro siempre me supero En un mundo pa' uno de aniquilo como surcero Te dejo en el suelo volando en el viaje Mi mamá me dijo Hijo nunca le bajes Te falta un poquito peaje Te falta un poquito peaje Pa' tener lo que quieres Mi chanteo tiene todos esos poderes Yo te pasé, estoy en otro level Estoy en otro level Soy el futuro en VIP Tú sigues hablando de mí Represento a los teques, eso me hace feliz Futuro dominado y ganador de los primeros PXC Amén, claro que sí Con los hermanos tomando alí Tu jeva nos deja de hablar de SkyC Tu jeva nos deja de hablar de SkyC Andamos rubé con toda la click Seguimos activos con la dinamita Cantamos, cantamos y la mente se agita Bailamos ahora con toda la flaquita Con la morenita, con la morenita, con la cinturita Que tiene me excita, ey Con toda la flaquita, con la morenita, con la cinturita, ey Bombo, sabor, mambo, mejor Combo, cajón, loco, soy yo Bombo, sabor, mambo, mejor Combo, cajón, loco, soy yo Seguimos boletas con todos los malandros Prendemos las yecas, bonifacturando Perú, Venezuela, estamos conectando Internacional Pines grabando Hoy loco, estos jevos me siguen buscando Yo sigo en contra Ah, esto sabe Madafocas Fuerte, todo el poder que venimos trayendo para la gente Fuerte, gracias a mis padres que siguen confiando siempre Fuerte, para payasos que mienten y quieren joderme Viernes, seguimos fumando y vendiendo ever forever Seguimos boletas con todos los malandros Seguimos boletas con todos los malandros Prendemos las yecas, bonifacturando Perú, Venezuela, estamos conectando Internacional Pines grabando Combo, sabor mambo, mejor combo Cajón, loco, soy yo Bombo, sabor mambo Mejor combo, cajón, loco, soy yo Proids 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 Pro quieres